¿Podría decir sobre el pago que sí y el PAN sobre que se derogue este pago? Nosotros ya hemos puesto una propuesta a través del consejero jurídico, estamos haciendo un análisis, hemos invitado a todos los que son parte del consejo que ha firmado el propio consejero jurídico y la área jurídica del Estado para hacer una valoración de lo que se tiene que hacer para no afectar al Estado y tampoco afectar a los ciudadanos, particularmente a los que menos recursos tienen. Yo cuando era diputada federal les expliqué hace unos días respecto a la iniciativa que presenté, que inclusive en ese entonces lamentablemente la mandaron a la congeladora porque no era de interés en ese entonces, pero bueno, yo creo que es momento de participar, de escuchar a la ciudadanía y de poder tener un resultado que beneficie a todos. Se cuestionan que el PAN cuando estuvo en el gobierno pues no hizo esta propuesta, ella ahorita la está defendiendo, ¿qué piensas al respecto? Bueno, yo siempre voy a ser muy respetuosa a los tiempos, obviamente estamos ya en un proceso electoral que está a punto de arrancar y que probablemente se quieran jugar con los sentimientos de las personas, que eso es lo que no se valdría. ¿Se habla de una movilización, se deba por parte de la suma de la autorización? Pues todos tienen el derecho a hacer lo que así consideren, pero pues ahí los ciudadanos tendrán la valoración de su participación. Gobernadora, ¿qué va a pasar con los terrenos que dejan las familias estas? Es que son, al contrario, son terrenos en los que no se pueden habitar, son terrenos rescatados, viven en la Ciénaga, entonces se van a sanear con la CEDUMA, con la Secretaría de Desarrollo del Medio Ambiente. Inclusive hemos hablado con ellos que no invadan, que nosotros estamos tratando de... ¿Habrá un cooperativo para evitar que invaden? Porque si no, ya se va a ver, luego vienen otras familias... Sí, no, estamos tratando de garantizar que las personas que viven en la Ciénaga en condiciones muy difíciles, la verdad yo he estado ahí con ellos, tengan una vivienda digna, una vivienda segura, y obviamente pues esas áreas que son recuperadas, sean saneadas y que también ayuden al medio ambiente, ¿no? Es un círculo, este esfuerzo que se hace. ¿Son muy amplias esas áreas, son grandes? Son bastantes, ahorita le digo a Humberto, bueno, son... es que son diferentes franjas, hay una en Chicxulub, hay una aquí, son diferentes franjas. De hecho aquí hay varias que ya están reubicadas, ya van a salir, y en ese momento de salirse pues se desbaratarán esas casitas, y por eso queremos comprar terrenos alrededor para que podamos seguir haciendo este rescate, tanto ecológico como de las familias. Bueno, realmente es facultad del Ejecutivo y esperemos que se haga un trabajo a conciencia para el desarrollo del país, porque ahora sí que es la parte que más importante tiene del área del Ejecutivo Federal. Y por último, de mi parte, ¿el desalojo del hotel Misión Uxmal no afecta al turismo del Estado? Bueno, realmente ahí tuvieron un litigio muy largo, nosotros nada más cumplimos ya con la orden final de un juez, en el que no... a nosotros nos toca nada más cumplir el otorgar la fuerza pública. Esperemos que pronto puedan resacirse los conflictos que tienen entre este hotel y pueda reactivarse, porque al final de cuentas son cuartos disponibles. Gracias.